La semana pasada a través de los medios nos enteramos de que el municipio tomó la decisión de dar de baja un convenio que teníamos con ese municipio y nos sorprendió precisamente porque recién en el día de hoy ingresó una nota donde a nosotros nos informan de que el municipio decidió dar de baja un convenio que teníamos entre las partes donde ellos nos acusan por incumplimiento y bueno, nada más alejado de la realidad es que el instituto estaba tramitando desde hace dos años ese programa de viviendas en Nación y bueno, no pudimos de alguna manera tener una respuesta en todo este tiempo precisamente porque se han gestionado y se han hecho todas las correcciones que Nación solicitaba al instituto por parte de todos los técnicos que intervienen en estos proyectos y por eso también nosotros de alguna manera invitamos al municipio a acompañarnos para gestionar y no dejar a los vecinos en el medio de por ahí cuestiones internas políticas que no nos hacen para nada bien, por supuesto nosotros siempre tuvimos las puertas abiertas del instituto para poder trabajar y gestionar con ellos y que nos acompañen a Nación para poder prosperar con este programa de viviendas